En las últimas semanas hemos asistido a una corrección en los títulos de Iberdrola en sintonía con la medida del mercado, ni más ni menos. De hecho, desde los máximos anuales ha corregido cerca del 8%. Técnicamente no hay nada que objetar a la tendencia alcista, pues lo único que hemos visto ha sido una corrección dentro de las muchas que se producen después de un fuerte tramo en alza. Les recuerdo una vez más aquello de que los mercados se mueven en dientes de sierra o lo de que, para seguir subiendo, es necesario corregir para tomar impulso. En el más corto plazo lo que tenemos es una impecable directriz alcista que en el momento actual pasa por el entorno de los aproximadamente 4,35 euros. Me cuesta creer que la eléctrica vaya a perforar dicha zona de soporte teniendo en cuenta el cambio a mejor que se produjo la semana pasada en el mercado en general. Gracias por ver el video.